Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria. Y hoy quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras. Que luchen, señor procurador, que se comprometa a que ya no va a volver a suceder por ser indígena y pobre. Tocamos muchas puertas, nadie nos hacía caso. Y con la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido. Jacinta Francisco Marcial es mi querida madre. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro. Ella fue la que fue secuestrada legalmente. Preguntarán que si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta. Jamás lo será. No basta la reparación de daños para superar el dolor. A los que solo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen. No nacimos con él, ni moriremos con él. Hoy nos chingamos al Estado. Ni si me ni quemamos, ni si me ni quemamos mi policía, ni si me ni quemamos mi agentes, sino que me encangó como cuartierna. Ni ni niñona. Yo estuve en la cárcel injustamente. ¿Por qué? Porque yo no sabía defenderme, no sabía hablar, ni sabía de qué me llevaba. Es igual como cuando detienes un animalito y lo llevas, ni sabes por dónde lo llevas. Si tú dices la verdad, la luz del día, algún día va a salir. Si tú dices la verdad. Y ahorita que estoy aquí, yo diría que estemos escuchadas y que nos respeten nuestro derecho como indígenas. ¡Que el étero no se pide! ¡Que el étero no se da! ¡Porque tienen su bala!